Parece estar todo listo ahora en el punto de partida, ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera Holy Warrior en los primeros 100 metros, despega dos cuerpos, Caballo Maravilloso al segundo, a medio cuerpo, Palasdut para el tercero, a cabeza en el cuarto, adelantan Nabucodonosor adentro y a la parte de afuera, Damarice. En el poste de los 800 metros, Damarice por fuera de todos, adelanta en el poste de los 700 metros, a la delantera por un cuerpo, dos, cuando van a los 600 metros finales para el segundo lugar, adentro Nabucodonosor, a medio en el tercero, Holy Warrior, a medio en el cuarto, Palasdut, un cuerpo más atrás. En el quinto lugar, Incitation, entrando en la recta final, Damarice, tres cuartos de cuerpo en la delantera, Nabucodonosor ataca fuera en el segundo y domina por medio cuerpo. Aquí en los 200 metros finales, Nabucodonosor se despega con dos cuerpos y medio, la lucha es para el segundo lugar, Nabucodonosor se despega con cuatro cuerpos para ganar fácilmente el segundo de Palasdut. Del tercero, lo están luchando Damarice y el ejemplar Incitation, el resto atrás con Caballo Maravilloso en el último lugar.